¿Qué es la tormenta externa? Como bien decíamos, las tormentas internas existen y esas son peores. Pero bueno, la tenemos externa. Maestro Icke decía muy claramente que en astrología las cuadraturas que provocan tormentas internas, las cuadraturas, provocan los cambios necesarios para poder dar los pasos hacia adelante importantes en el sendero del discipulado. O sea, si tenemos un horóscopo todo lleno de trígonos, esto es para la astrología convencional, quiere decir para la vida mundana, astrología convencional igual a vida mundana. Entonces eso es fantástico. Es una eterna primavera donde nos podemos bañar, aguas cálidas, vientos soplando suaves, etc. Ahora, cuando emprendemos el camino del discipulado, vienen las tormentas. Las tormentas de verdad. Las tormentas que están en el horóscopo diseñadas normalmente a modo de cuadraturas, pero también de conjunciones y oposiciones, hacen de nosotros una persona diferente. No todavía la persona que queremos, pero sí nos ponen a disposición de la energía del alma. El alma, ¿qué hace en ese momento? El alma lo que hace es poner las cosas difíciles en los ámbitos de los cuales depende más el discípulo. Quiero decir, los ámbitos normalmente familiares, de profesión, profesionales, de la casa, de las relaciones, todo eso. Entonces, repito, esto provoca situaciones diferentes que no conocemos en nosotros. Respuestas diferentes a los diferentes tipos de energía que vamos recibiendo. Con lo cual, se producen maneras de pensar diferentes, obligados por la tormenta esta interior y también la posibilidad, al mismo tiempo que esa es la parte buena, la posibilidad de encarar la vida y las experiencias de una manera diferente. De una manera diferente. O sea, lo que para la personalidad es un caos, o puede ser un caos, o puede ser un caos, la tormenta interna, para el alma es una bendición porque nos quita del sofá, un poquito, de lo ya conocido y nos hace probar cosas nuevas. Probar cosas nuevas porque la tendencia del ser humano es al sofá, al descanso, de todos, ¿verdad? Porque es lo que conocemos. Y como es lo que conocemos, si hoy he tenido un buen día, pues mañana también quiero tener un buen día. Entonces, se nos ha de obligar. Y la divinidad, a través del alma, lo que hace es eso. Aprovechar las cuadraturas, aprovechar las oposiciones de los planetas en nuestro horóscopo, aprovechar también cuando hay ciertos planetas o determinados planetas en conjunción, pues que todo esto se desbarate un poco. Y que la armonía o la paz artificial adquirida en ese momento, artificial porque no es la auténtica. Estamos bien, pero es una paz artificial que nosotros hemos creado para estar de vacaciones, digamos, en este mundo. Y en este mundo no estamos de vacaciones. Estamos para aprender cosas. Y entonces, la personalidad humana es puesta en ebullición. Y en esa ebullición ocurren cosas. En cualquier ámbito, pues eso puede pasar en cualquier ámbito, o en todos los ámbitos de la vida humana. Y entonces, de la vida humana, de la vida personal. Y entonces, esto se va produciendo. Y a medida que se va produciendo, claro, el ser humano sufre porque pasamos de una cosa muy conocida a desarrollarse, a que se desarrollen ante nosotros diferentes puntos de vista y diferentes, por lo tanto, puntos de fricción entre la personalidad y el alma. Pero esto, lo contrario que nos dice la astrología convencional, esto es bueno porque nos ayuda a eso, a dar un paso hacia adelante que de la otra manera no damos. O sea, es para entendernos, lo propician normalmente, en el sendero del discipulado, lo propician normalmente Urano y Plutón. ¿Vale? Urano y Plutón. Hacen, nos ayudan, por decirlo suave, a cambiar nuestra perspectiva, nuestra experiencia de las cosas. Nos ayudan. Si no fuera por eso, ¿vale? Si no fuera por eso, estaríamos demasiado amarrados a un bote de salvavidas que nos lleva, bueno, pues a disfrutar de sol y playa y de los cubatas y de todo lo que haga falta. ¿Vale? Pero en el sendero del discipulado todo esto no es así. Entonces, lo que el alma quiere es que progresemos hacia adelante. Y para progresar hacia adelante debemos de tener experiencias nuevas. Y experiencias de esas experiencias, para que cuando se vuelvan a repetir, saber cómo responderemos y que respondamos de una manera adecuada, no de una manera artificial. Que no hace más que prolongar el sufrimiento. A ver, perdón un momento, ¿eh? Perdón, perdón, ¿eh? Es que ahora, justo ahora, ha llamado el teléfono. Bueno, cosas de la tormenta. En fin, bueno, pues vamos a ver. Hoy estábamos en Géminis todavía y continuaremos con Géminis. Porque Géminis es un signo, todos los signos son importantes, pero no el discipulado. Y en el momento en que estamos, la mayoría de nosotros, en nuestro programa evolutivo, que es un momento de empezar a conocer lo que son los mundos subjetivos. Géminis, ya sabéis, es un signo dual. Y nos habla, en la parte espiritual, nos habla sobre todo de la vida interna y de la vida externa. De la vida del alma y de la vida de la personalidad. Eso ya lo hemos dicho multitud de veces. Bueno, pues continuamos en este sentido. El maestro dice, el maestro Ike dice, Este signo, Géminis, gobierna el color verde. Muchas personas dedicadas a lo espiritual tienen dificultad en comprender la tonalidad particular del verde que pertenece a este signo. Cuando decimos verde, ¿qué tipo de verde? Muy bien, ahora lo veremos. Géminis es el signo de la transformación de lo inferior en lo superior. Lo que decíamos antes. Mercurio, como Hermes, el gran alquimista, es el señor de este signo. Mercurio. El verde tiene una relación muy estrecha con el azul. El menor cambio de vibración altera el color de verde a azul y viceversa. El azul es el color de Tauro. El pasaje de Géminis a Tauro, Géminis a Tauro, es el que otorga esta combinación. Verde-azul. La tonalidad de verde que produce el azul o que es un semitono del azul es el color de Géminis que le ayuda al ocultista en su meditación. Dice, uno puede hacerse una idea de este color imaginándose un cristal de sulfato de cobre. El verde este del que hablamos es un color para muchos ocultistas, para muchos discípulos, incluso para muchos aspirantes, un color que se saben, que lo conocen. Porque muchas veces en la meditación aparece, aparece como una nube, como una nube no, vamos a ver, no una, como diría, un círculo bien formado, sino una nube de tendencias circulares o de tendencia circunferencia, pero es como una nube. Y esa nube a veces varía de color, del azul al verde y del verde al azul. El verde es un verde muy brillante, igual que el azul, es un azul brillante. Todos los colores en la parte espiritual, en la parte más elevada de su expresión, son todos luminosos. En el caso del verde es un verde luminoso y suave, suave y luminoso. Entonces, este es el color de Géminis. Este color nos puede llevar hacia Cáncer, que es un verde más del tipo de las hojas de los árboles, un verde tipo hojas de los árboles, verde fuerte, o bien al verde más clarito, este que estamos diciendo, y mucho más luminoso. El verde más fuerte es el color de Cáncer. Cáncer nos habla de la naturaleza. Igual que nos habla Virgo, también Cáncer nos habla de la naturaleza. Pero Cáncer nos habla de la naturaleza en expresión de sí misma. No una naturaleza como el caso de Virgo, que tiene el hijo, la madre y el hijo, eso es Virgo, la madre y el hijo. En Cáncer es la madre, simplemente la madre. Es el signo de la naturaleza en global, también de nuestra propia naturaleza, también de nuestros propios humores, de nuestro propio carácter, de nuestras propias tormentas, ya que hablábamos de tormentas. De todo eso, eso es Cáncer. Verde fuerte. No es un color en el que haya que meditar. Sí es un color en el que se puede meditar el azul, que es el signo de Tauro, azul brillante, o bien el azul de Géminis, ay, perdón, el verde de Géminis, que es, como decía, un verde claro, un verde clarito, pero muy luminoso. Ese es un color que ayuda mucho en la curación, tanto el uno como el otro. Uno es el azul expresión de Tauro, el verde es expresión de Géminis. Cuando el verde este se materializa, hay mucha capacidad por parte de la persona de materializarlo bien en su campo mental, o sea, cuando meditamos o cuando lo vemos, esto quiere decir que nuestro centro laríngeo, nuestro centro laríngeo, que es lo que domina, lo que controla el signo de Géminis, está, nuestro centro visudi, se llama, está en buena posición, en buena predisposición para poder trabajar para el maestro. Por el maestro y para el maestro. ¿Qué es trabajar para el maestro? Trabajar para el maestro es trabajar, sobre todo, en ese estadio en el que más o menos nos encontramos, es poder trabajar con, no solo con la palabra, que también, sino con la construcción de cosas en el plano físico. Cosas espirituales, por ejemplo, grupos, formación de grupos, trabajos de buena voluntad en el campo que sean. Porque el verde, este verde de sulfato que decía el maestro, es la expresión, es como si dijéramos, la bendición que nos da el alma interior a la personalidad para que procedamos, para darnos la idea de que estamos en proceso de ser creadores. Creadores, no solo, que lo hemos dicho muchas veces, procreadores, sino creadores. Y el centro de la creación es el centro laríngeo, este centro. Y entonces, la expresión de este verde nos dice que sí, que realmente tenemos esa capacidad y esa posibilidad. Luego, hay que ver el tiempo y el espacio que nos proponen en cada momento para que esa utilidad se plasme en algo determinado. Pero, de momento, se puede hacer en lo mental. Y en lo mental ver esta, repito, esta nube, perdón, de color verde claro, luminoso. Repito, es una variedad de verde que ayuda muchísimo a la curación. ¿Por qué? Porque lo primero que hace el discípulo, lo primero que hace el discípulo, el aspirante que está llegando a ser discípulo, lo primero que tiene que hacer y lo primero que hace es curarse a sí mismo. Curarse a sí mismo. Por eso aparece este color. Después, está muy unida la parte de enseñanza con la curación. El maestro nos lo ha dicho muchas veces. Entonces, uno puede aprender o puede enseñar o puede lo que sea, pero primero curarse. Curarse quiere decir lo que estamos insistiendo y diciendo todos los días, todos los días que hablamos, que es hacer de nosotros una persona mejor, hacer de nosotros un ser humano limpio, limpio, limpio de manchas etéricas, manchas psíquicas, es decir, emocionales y mentales. Tenemos que tener un organismo, un sistema energético, creando, que eso es la creación, creando un sistema energético pulcro, limpio de parásitos, parásitos que nosotros mismos hemos cultivado y hemos hecho nuestros. Es parte del karma del propio ser humano que hemos creado durante miles de vidas, de cientos de encarnaciones, para llegar a este momento. Y esto es lo que nos priva de ser nosotros mismos. Entonces, lo primero, curarnos. Con este verde. El verde es, repito, curación. Curación. Luego, si alguien quiere dedicarse a la curación, eso es otra historia. Una historia diferente. Primero, primero tenemos que curarnos a nosotros mismos. No solo saber cosas, tener conocimientos determinados, sino sobre todo limpiarnos, quitarnos la contaminación mental, contaminación emocional, contaminación física, que hemos ido metiendo dentro del sistema que llamamos yo. A este sistema, al que nosotros llamamos yo, está contaminado. Entonces, vamos a descontaminarlo. De una manera es este, con este verde. Con este verde y con el centro laríngeo. El centro laríngeo nos ayuda porque, repito, es el centro creativo, que está en comunión o en comunicación directa con el centro sexual. El centro sexual procrea. El centro de la garganta crea. Entonces, las energías, cuando están abajo, procrean. Cuando las energías están arriba, la focalización de las energías está arriba, en el centro laríngeo, entonces creamos. No solo con la palabra, que también, sino con cualquier acto. Porque es el centro, repito, creativo en global. No solo de la palabra. Eso hay que tenerlo en cuenta. Muy bien, pues continuamos con el maestro Ike. Dice, este pasaje de Géminis a Cáncer, acordémonos, cuando se va a uno al verde más fuerte, se llama el sendero de la reencarnación o sendero de los pitris. Ya sabéis que en global existen, en global y sintéticamente, dos tipos de ángeles, los pitris y los devas. Los pitris lunares y los devas solares. Por lo tanto, los pitris solares son los representantes, aquí dentro, las energías o las entidades que viven en nosotros como nuestros propios cuerpos. Mientras que los devas son la parte superior de los pitris. En el ser humano, estamos hablando de Géminis, pues hay una parte superior, el cuerpo superior, es lo que denominamos nuestra propia estructura espiritual o el sendero de los devas, el sendero de vallana se llama, que es el sendero de Venus. La parte superior nuestra es la energía de Venus superior y la parte inferior de los pitris, de los pitris de la encarnación y de la reencarnación, son parte de la Tierra. Parte superior nuestra regida por Venus, parte inferior por la Tierra. Entonces, cada cual tiene sus propios exponentes, sus propios trabajadores, para entendernos, esos trabajadores que están aquí dentro trabajando y estabilizando siempre nuestros vehículos, de una manera o de otra. Los superiores, repito, devas provenientes del Sol, a través de Venus, devas solares, y los otros pitris, pitris lunares, que son los de los cuerpos, el físico, el emocional y el mental. Continuamos. Cáncer gobierna el color verde oscuro del reino vegetal. Verde oscuro del reino vegetal. Ya dije antes las hojas de los árboles y todo eso. Este es el color que nos sugiere la fotosíntesis o síntesis del alimento de las plantas mediante los rayos del Sol. El ocultista ha de guardarse de meditar en este color, en el chakra visudi. El ocultista ha de guardarse de meditar en este color, o sea, no meditar en este color, en el chakra visudi, el chakra este de aquí, el chakra de la garganta. Mediante la conciencia que cae al polo inferior, el ocultista se le hace caer en el sendero lunar o sendero de reterno a la Tierra. Cuando las energías las tenemos aquí, está bien. Cuando bajan abajo, entonces el que comanda es el instinto. Y normalmente, como son órganos sexuales, es el instinto sexual. Pero no solo el instinto sexual. Toda clase de instintos, pero en particular el instinto sexual. Hemos de saber, por ejemplo, que en el horóscopo de las personas, cuando hay dos planetas en oposición, está hablando de nuestra sexualidad. En oposición. Por ejemplo, uno en Virgo y el otro en Piscis. Uno en Géminis y el otro en Sagitario. Está hablando de las dos polaridades, de espíritu y materia. Y, en correspondencia al hombre, está hablando del sexo masculino y femenino. Eso también se puede tener en cuenta. Mediante la conciencia galo-inferior, el ocultista se le hace caer en el sendero lunar el esperma del hombre. El esperma del hombre va hacia, en el camino del Sancta Sanctorum de la mujer. ¿Verdad? Pues ahí estamos procreando. La verdad profunda es que el verde profundo, que se atribuye a cáncer, pertenece al planeta Saturno, que es el señor del signo opuesto, Capricornio. ¿Vale? Capricornio. Cáncer es el signo de retorno a la Tierra. Y Capricornio es el signo de salida de la Tierra al plano superior a través del portal de la muerte. Uno nacemos en cáncer y en el otro morimos. En lo físico estamos hablando. Vamos, en la encarnación. No solo en lo físico. En la encarnación. ¿Sí? Todo esto a través del polo inferior. El polo inferior. Al estudiante de ocultismo se le recomienda sobremanera distinguir entre las dos tonalidades de verde. El verde claro, muy luminoso, y el verde, este otro verde, más oscuro. El color de las plantas, del mundo vegetal, como dice el maestro. Y que asuma el sendero de los equinoccios. Ahora hablaremos. Evitando el sendero planetario. Si quiere liberarse a sí mismo del ciclo de nacimiento y muerte. El sendero de los equinoccios evitando el sendero planetario. ¿Qué es eso? El sendero planetario es el que conocemos. Es el que conocemos. El que nos dicen, pues mira, cada año hemos de progresar y el sol un año progresando y así vamos acumulando años en el sendero planetario. Pues el sendero planetario, ¿vale?, va hacia un lado y el otro, el sendero de los equinoccios, va al revés. Entonces, los discípulos, hay un punto en que se llama la reversión de la rueda, que quiere decir que cuando el alma está segura, hasta cierto punto, de que la personalidad responde a sus requerimientos, quiere decir, cuando el maestro, el alma, está seguro que el discípulo, la personalidad, responde, entonces, es un buen momento para retomar el camino, para no seguir adelante por el mismo camino y dar la vuelta. Y entonces, vamos al revés. Entonces, empezamos lo que se dice, la rueda revertida, la rueda del horóscopo, en sentido inverso a lo que es el sendero planetario, que es el sendero que conocemos. Entonces, a partir de ahí, hay varias opciones y el, varias opciones con las que el estudiante se irá encontrando. Primero, lo que hace es revertir la rueda en la luna, un grado por año, en el sol, en el ascendente, ¿vale? Para que al final de este proceso, cuando empieza ya a conocerse mejor a sí mismo, solamente han de quedar dos, dos, dos puntos en los cuales hacer, o sea, llevar a cabo la rueda revertida. Uno es la casa 10, en el meridiano, el punto más alto de, el punto más alto de iluminación, la casa 10, y el ascendente. Nada más, el sol y la luna se diluyen, se diluyen en la experiencia personal, que al discípulo no le interesa en absoluto. Él vive, él vive y progresa, él, el discípulo, vive y progresa a través de la personalidad, pero no es la personalidad. Y entonces, es el alma, el alma que actúa a través de la personalidad como vehículo. Cuando se llega a este punto, cuando se llega a este punto, repito, solo existe para el discípulo que quiera mirar sus propios acontecimientos y su propia longitud de onda en cuanto a las energías que le llegan, hablamos solamente de dos puntos para llevar a cabo la progresión retrógrada, para entendernos, de las energías. Uno es la casa 10 que progresamos hacia atrás y el ascendente que progresamos hacia atrás. Nada más, nada más. Y entonces, a partir de ahí, uno, con ayuda de su propia intuición, la intuición, no olvidemos que es el maestro que nos habla. El maestro que nos habla. Maestro que nos habla y iremos desentrañando lo que nos quiere decir. Y entonces, a partir de la observación, la observancia de nuestro propio proceder, la observancia y estudio del libro del maestro, de los libros del maestro en astrología, estamos hablando de astrología, entonces, los libros del maestro en principio son los del maestro Ike, los del maestro Kumar y los del maestro tibetano. Maestro tibetano porque es el que mejor ha dado la astrología. Él y el maestro Ike. El maestro Ike lo ha nombrado, pues ahora el maestro Dualcourt, que el tomo 3, si no recuerdo mal, del tratado sobre los siete rayos habla de astrología. Y hay que entenderlo sobre todo con mucha intuición. Igual que este, el libro del maestro que es el que estamos hablando ahora, astrología espiritual. Vía intuitiva, que quiere decir en comunión con el maestro. No simplemente leer, no simplemente estudiar, como lo hacemos en el mundo objetivo, sino entenderlo a través de la intuición. Repito, la intuición es el canal directo que tenemos con el maestro, interno y directo. Continuamos. El color verde, antes mencionado, que pertenece al signo de Géminis, el más claro, tiene un gran poder sanador, mientras que el verde de cáncer produce el efecto contrario. El verde claro, pero luminoso, sanador. El verde más oscuro, como el color de las plantas, de los ojos de los árboles, produce el efecto contrario. ¿Por qué? Porque es Saturno, se lo ha dicho el maestro. Es Saturno. Y Saturno es materia. Entonces, estamos de alguna manera constriñendo algo, mientras que de la otra manera lo estamos expandiendo. Es un color alquímico, este verde clarito, es un color alquímico de naturaleza mercurial. Mercurio, sabéis, que es el señor. el señor, el regente de Géminis. Entonces, como Mercurio, ya sabéis, en el fondo no tiene ni sonido, no tiene ni color, no tiene ni forma, no tiene absolutamente nada, es incoloro, insaboro, no tiene absolutamente nada. Simplemente, lo que hace es transmitir, transmitir las energías del maestro que es Júpiter. en el signo opuesto a Géminis que es Sagitario. Entonces, primero ese color, luego ningún color, ningún color que quiere decir todos los colores. Cuando el maestro actúa a través de Géminis y llega a nosotros vía Mercurio, podemos sentir la vibración de todos los colores, del espectro, desde el rojo al violeta, todos, todos absolutamente. Y cada cual tiene su propia gradación y cada cual tiene su propio tipo de energía, su propia entidad y su propia cualidad. Pero, para llegar aquí, para llegar aquí, hemos de trascender el color, si se puede llamar así, este color verde de Géminis, que es el color que nos empujará hacia arriba, que nos ayudará a hacer de nuestros cuerpos que tengan mejor cualidades vibratorias. Todos los tres cuerpos, el físico, el emocional y el mental. Para cuando estemos limpitos, entonces, tendremos las cualidades de Mercurio. en color o en sabor no desprenderemos ningún aroma particular nuestra. Lo cual quiere decir que podremos desprender todos los aromas, todos los colores, todos los gustos, todos. Porque vendrá del maestro y el maestro utiliza todos. Utiliza todos según la conveniencia de lo que deba hacer en ese momento. Continuamos. El ocultista puede sanar a sus semejantes física, mental y espiritualmente meditando en el centro del laríngeo, sintonizando la expresión de su ser con la vibración del color de Géminis y luego pronunciando palabras reconfortantes desde ese plano de conciencia. Palabras reconfortantes quiere decir eso. Simplemente cuando el maestro habla de palabras son palabras. No está hablando de energía o lo que sea, simplemente la voz. Utilizar la voz para, si hay algún enfermo, revitalizarlo, o sea, darle más energía. Acordémonos que este color verde luminoso es también el que nos ayuda a nosotros a mejorar nuestros cuerpos. Pues entonces, cuando ya tenemos un poquito de constancia de que esto es así, intuitivamente el alma nos lo tiene que decir, nos lo va a decir, entonces podemos utilizar ese color. Nadie nos lo va a decir. Intuitivamente hemos de saber que nosotros ya tenemos la entidad suficiente para poder ayudar a otros. Este color solo puede provocarnos, el color verde clarito, solo puede provocarnos paz, paz, quietud y solubilidad. entonces, es el color por el cual empezamos, empezamos a hacer las cosas bien. Continuamos. Este es el proceso de sanación espiritual que se consigue con la ayuda de Géminis y de Tauro, a través del lenguaje y del sonido. Palabras reconfortantes, ¿de acuerdo? No estamos hablando de mantras sino palabras reconfortantes. El espiritualista puede hacer esto también mediante el silencio, residiendo en el prana y la respiración y focalizando las vibraciones del prana a través de los ojos o de la mente sobre las personas enfermas. Sobre los ojos y el prana en la mente, mentalmente, es una persona que está afuera. Desde hace años estamos llevando a cabo un trabajo de curación a nivel grupal con mucha gente que la cual no conocemos ni hemos visto en mi vida y seguramente no veremos más. No veremos nunca. Pero sí que la intención que ponemos en nuestro propio plano mental capacita al prana para ayudarnos a hacer ese trabajo. ¿Sí? Eso porque parece que no se haga nada pero se hace. Es a través de la mente. A través de la mente pensamiento el pensamiento y el pensamiento llega a quien tiene que llegar. De acuerdo a nuestra intención y la propia integridad de nuestras energías. una palabra de bendición o una mirada de gracia una mirada de gracia por parte del ocultista resultará igualmente eficiente en la sanación. Siempre es así. Cuando uno es puro cuando uno está curado puede ayudar a curar a otros o en proceso de curación proceso de curación propia. pero que tiene sobre todo lo más importante es la intención tener una buena intención la intención de ayudar y tener y poquito a poquito el color este verde nos ayudará a capacitarnos el verde luminoso no me cansaré de repetirlo muy clarito y luminoso. Una forma pensamiento producida mediante la meditación en el glifo de Géminis posee también un efecto de sanación magnética de un elevado grado. Una forma de pensamiento eso ya es un proceso después o sea crear en nuestra mente una meditación en el glifo de Géminis y enviarlo con este con este color. También en un efecto de sanación magnética de un elevado grado enviarlo a la persona pero eso de enviar a la persona y todo eso eso ya son otra historia es un nivel superior los niveles superiores los niveles inferiores nos los dan los maestros en forma de libros etcétera etcétera los niveles superiores de la enseñanza sea la enseñanza que sea vienen siempre a través del maestro interior a través del alma vía intuición al propio discípulo siempre a través de uno desde el centro de comunicación con el maestro interior vale al centro laríngeo nuestro pero para esto repito para poder llevar a cabo esto este trabajo simplemente de comunicación es necesario tener el centro laríngeo muy limpio muy limpio que ya sabéis el maestro nos ha dicho el maestro Kumar nos ha explicado muchas veces que Bisudi que es el nombre de este centro en sánscrito quiere decir limpio quiere decir limpio o muy limpio entonces tiene que estar limpio si no está limpio tururut tururut no pasará absolutamente nada no pasará absolutamente nada por mucho que meditemos en el color en no sé qué muy buena voluntad hemos de estar limpios nuestro las botellas que son nuestros cuerpos han de estar limpias y transparentes lo más limpias y transparentes posibles este en definitiva es el proceso del discipulado es que no hay otro luego repito lo ya dicho en múltiples ocasiones cuando ya tenemos este proceso avanzado en cierto grado entonces seremos capaces de otras cosas otras lecciones que nos vendrán directamente desde el maestro interior hacia nuestra capacidad de percepción y entenderemos mejor las cosas mejor las instrucciones que nos dan y podremos trabajar más directamente con aquello que tenemos que trabajar en nosotros mismos y más adelante también fuera también fuera pero primero es el trabajo arreglarnos nosotros luego podemos ayudar a arreglar a los demás bueno yo lo dejaría aquí porque ya hemos terminado en un punto a ver sí exactamente ahora empezaremos la página 103 hemos leído una paginita muy bien si se se ocurre alguna pregunta y si no pues continuaremos bueno pues veo que no hay preguntas volviendo al signo de Géminis el signo de Géminis representa la tercera casa la tercera casa es la casa de los hermanos los hermanos o los compañeros de grupo o los compañeros de curso aquellos que son un poquito como nuestros iguales ¿vale? no están ni por encima ni por debajo son nuestros iguales eso es significado de hermanos en el en el lenguaje espiritual esos son los hermanos ¿eh? no solamente los hermanos que puede oye no tengo hermanos bueno no tienes hermanos pero tienes gente que trabaja junto a ti que trabaja contigo compañeros pues esos esos están en la tercera casa en el programa espiritual en el programa espiritual eso se vuelve en la casa once la casa once la casa once es acuario la casa once es acuario acuario nos habla de muchas cosas entre ellas de nuestros hermanos entre ellas de nuestros hermanos de grupo ¿vale? mientras Piscis nos habla del padre y de la madre de los dos igual que Capricornio en otro sentido por eso ya llegaremos pero acuario nos habla de la fraternidad acuario es el signo del hombre el hombre por excelencia no ese animal racional o medio racional al cual llamamos nosotros hombre el hombre como sabemos muy bien tiene tres fases tres fases de evolución una es el hombre animal que es ese hombre animal racional entre comillas lo de racional luego el hombre hombre y luego el hombre divino el hombre divino no hay muchos en la tierra y los que hay no siempre son conocidos porque ellos se ocultan se ocultan de de que puedan tener una proyección social mayor de la que sea necesario ¿por qué? estamos acostumbrados a quizá que la gente se hace ver mucho los maestros que trabajan en el plano físico como en cuerpo en cuerpo humano sobre todo discípulos aceptados que trabajan en cuerpo humano eso se hace ver poco lo mínimo posible pasan todo lo más desapercibidos posibles y normalmente la gente no se da cuenta de ellos ¿por qué? porque no se proyectan no se proyectan y porque no tienen cualidades más allá o sea no demuestran no demuestran ni muestran cualidades más allá de lo común eso es lo que la gente común ve ¿vale? el el hermano el espiritualista de ese de ese ser de ese maestro sí que lo sabe porque de alguna manera lo siente ¿vale? no sólo lo ve en su proyección como personalidad purificada sino que además lo siente la vibración se siente se siente la vibración de un hermano se siente y entonces como estamos con el maestro cuando estamos con el maestro como ar uno siente la vibración que es lo que llamamos la presencia y esa presencia se hace viva a través de su propia radiación y entonces empezamos a entender un poco qué es un maestro un poco si no repito para la gente común para el vulgo común que no entiende nada de esas cosas que estamos diciendo esa gente no siente la presencia porque no está capacitada para sentirla entonces solamente ve lo exterior y ve lo exterior pues ve un ser humano normal que bueno puede saber cosas no sé qué bueno porque ha leído mucho piensa en ellos ¿no? ha leído mucho y tal y punto nada más entonces el signo de Géminis tiene que ver con todo esto que estamos diciendo porque el signo de Géminis es la proyección horizontal del hombre es la proyección horizontal del hombre el signo de Géminis rige desde aquí desde el cuello hasta aquí abajo hasta casi donde empiezan los pulmones aquí ¿eh? ¿vale? o sea la expansión de los brazos ¿sí? eso ya nos indica que es una capacidad de expansionarnos más allá de nuestra propia forma algo que surge un apéndice como los dos brazos que surgen horizontalmente entonces es tiene que ver con la proyección con la radiación etcétera etcétera hacia horizontalmente hacia los demás y hacia la naturaleza bueno aquí hay una pregunta que parece que he visto por ahí dice el color de Géminis podría ser el turquesa ahora me has matado porque no sé cuál es el turquesa en la carta natal para calcular la rueda invertida sería con el signo anterior gracias el color que es blau turquesa es aquel pero más clar muy más clar bueno turquesa sí es un castor pastelado turquesa sí bueno sí 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 pero sí Cristina sí pero mucho más luminoso sí mucho más luminoso sí bueno claro y luminoso claro claro y luminoso si no es luminoso antes lo he dicho las partes inferiores de los colores son más mates y la parte superior es brillante entonces los colores brillantes pertenecen siempre a la parte superior de los colores mientras que la parte inferior es más matizada más mate esta es una entonces sí algo así sería algo así exactamente como la turquesa otra cosa dicen la carta natal para calcular la rueda invertida sería con el signo anterior no 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 aparte por ejemplo el ascendente uno que tiene el ascendente por ejemplo en Libra en el en el grado 15 pues entonces sería a partir de entonces sería el 15 el 14 el 13 el 12 el 11 ¿sí? no el signo anterior el mismo signo o sea el mismo signo porque partes del momento en que tienes por ejemplo si progresa o sea si progresamos invertidamente el ascendente el ascendente en el grado 15 de Libra estamos hablando de ahora el 15 el año que viene el 14 el otro el 13 el 12 el 11 ¿sí? un grado por año ¿eh? entonces bueno aquí agua marina bueno el agua marina también se le parece pero repito como es de agua de azar de azar bien pero repito luminoso no solamente eso sino luminoso ahora no tengo ningún ejemplo aquí para poneros el maestro ha puesto un ejemplo que es el a ver un momento que os lo digo os lo repito uno puede hacerse una idea del color imaginándose un cristal de sulfato de cobre color de sulfato de cobre bueno buscarlo quizá en internet y lo veréis sulfato de cobre en fin hay una gradación de colores una gradación de colores que están entre medio del verde de cáncer el verde este hoja ¿vale? o el perdón entre el verde este y el azul entonces entre medio pero bueno este es azul ¿no? ¿parece? 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 este este sulfato de cobre no pero además es más azul ¿parece? ¿parece? es brillante ¿parece? Algo así. Correcto. Y el Jordi nos ha enviado aquí, turquesa. A ver. Bueno, ¿aquest no surge? No se abre, no. No se abre. Bueno, yo creo que ha quedado claro lo que quiero decir. Porque también, a ver, también es un proyecto que uno tiene que materializar en la mente. Simplemente es este verde clarito luminoso. Verde clarito luminoso. Ponerlo en la mente y en la mente, que es el centro de la acna, pero sobre todo en el cuello. En el centro visudi. Y esto nos ayuda a limpiar el centro visudi. Y nos ayuda a limpiarlo, y no solamente a limpiarlo, sino a transferir las energías inferiores a aquí arriba. Las energías de procreación a las energías de creación. Ya está. Ni más ni menos. ¿Qué más? Buscar color verde sulfato. Bueno, pues vale. Parece muy bien. Bueno. Sobre todo lo que debemos tenerlo claro es mentalmente. Mentalmente. Repito, este es un color que sale en la pantalla mental a veces cuando meditamos. Cuando meditamos surge, lo he dicho al principio, una nube. Una nube como una especie de nube. Una especie de nube, quizá la palabra mejor sería, de este color. Y que también va cambiando, según cómo, del azul intenso, del azul muy intenso, muy brillante, a este verde. Bueno, me traen, sí. En internet ahí es un... Pero el que me traen, claro. ¿Ves? Por ejemplo, aquí es como verdoso y aquí es azul. Bueno, sulfato de cobre. Me enseñan sulfato de cobre. Bueno, no sé. No se ve. Ahora. No, no se ve bien. No se ve bien. No se ve bien. No se aprecia. ¿Eh? Ya, 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 ya. Ya ointes, ya ointes. Más. Trígono. Has mencionado trígono, me ponen aquí. Trígono. Serían los tres signos que coinciden en el mismo grado. ¿Puedes explicar un poco más acerca de esto y el impacto que hay en el Sol y la Luna? Bueno, un trígono es un trígono. Un trígono son 120 grados. O sea, 120 grados, con lo cual, el zodíaco que tiene 360 grados, como todos sabéis, 360 grados, hay tres trígonos. Un trígono abarca 120 grados. Pues entonces la distancia de 120 grados de un planeta a otro hace un trígono. Esto es. ¿Eh? Por ejemplo, los trígonos se hacen también en signos de la misma naturaleza. Por ejemplo, entre Virgo y Capricornio hay un trígono. Y son los dos de naturaleza terrestre. Y luego, entre Virgo y Capricornio, o entre los dos, hay otro atauro, que también es un signo de tierra. Entonces, esto es otro trígono. Pues esto se apoyan mutuamente. Son signos de tierra que están a una distancia equilibrada. ¿Qué quiere decir? Que estamos haciendo ahora lo que se llama un gran trígono. Que quiere decir dos trígonos. Perdón, tres trígonos. ¿Verdad? Tres trígonos. Los signos de Capricornio, de Virgo y de Tauro. Tres trígonos. Entonces, 120 grados. Me parece que los 120 grados son de una naturaleza equilibrada. Entonces, claro, esto es bueno en un sentido. Porque es un equilibrio de las energías, de las que estemos hablando, las que sean. En un equilibrio. Pero el equilibrio se convierte en una mala pieza en un momento dado. ¿Por qué? Porque nos estabilizamos demasiado en ese equilibrio. Cuando nosotros somos personas imperfectas que buscamos la perfección. Y si buscamos la perfección no podemos quedarnos en un equilibrio al cual podemos llamar artificial porque no es el equilibrio verdadero. Entonces, ¿me explico? Entonces, ese es el peligro del trígono. En cambio, la cuadratura, que son 90 grados, trígono 120, cuadratura 90 grados, hace que nosotros busquemos algo mejor porque es un concepto inarmónico. Un concepto armónico. Un concepto que nos trae un poco de descuadre, un poco de desarmonía en nosotros. Pero claro, esa desarmonía es la que nos hace avanzar. Porque uno busca la armonía, ¿sí? Y como buscamos la armonía, si tenemos desarmonía, estamos esforzándonos en llegar a algo. Eso es lo que se requiere del discipulado. Si ya tenemos un equilibrio, ¿vale? Entonces no avanzamos porque ya lo tenemos, ese equilibrio. Aunque no sea el total, porque no nos podemos parar hasta tener el diploma final, para entendernos. Diplomas parciales van bien de momento, pero luego hay que superarlos. Y por eso venimos tantas veces a la encarnación. Porque quizá una vez tenemos un equilibrio artificial bueno, entonces, desequilibrar este equilibrio nadie quiere hacerlo. Es que estoy muy bien así, claro. Entonces, uno tiene que morirse, perdonadme, uno tiene que morirse, nacer de nuevo con otra composición energética y ese equilibrio que teníamos, desequilibrarlo. Porque será la única manera que emprendamos el trabajo de una manera fehaciente. No sé si me he explicado. Entonces, hacerlo, o sea, cambiar nuestro estatus equilibrado por uno que está desequilibrado, pero es lo que nos hace avanzar, porque es lo que nos procura los cambios pertinentes para seguir avanzando. Entonces, uno no lo hace de buena gana. Entonces, por eso a veces hemos de pasar por la rueda del renacimiento. ¿Por qué? Porque en vida no lo hacemos. No lo hacemos. Bueno, si os parece bien, son las ocho y media. Entonces, vamos a ver la tormenta externa que hay por aquí, porque está lloviendo a base de bien. No sé en vuestros lugares, pero aquí está lloviendo a base de bien. Bueno, entonces, recordaros que el viernes hay clase, es 11 de septiembre, pero hay clase a la hora de siempre. Muy bien, pues venga, muchas gracias a todos. Y, bueno, aquí estaremos. A las siete y media, el próximo lunes. Muchas gracias.